lo voy a lograr. Había algo que siempre me rondaba la cabeza, algo que parecía inalcanzable, pero que, a la vez, no me permitía olvidarlo. Mi sueño, mi meta, estaba allí, flotando en mi mente, apareciendo cada vez que me detenía a pensar en el futuro. Pero, al igual que muchas veces, una parte de mí lo miraba con distancia. ¿Podría realmente alcanzarlo? Era una pregunta que me asaltaba cuando las cosas no iban bien, cuando parecía que el mundo conspiraba para que me diera por vencido. Pero algo cambió, algo en mí decidió un día, de forma definitiva, que no iba a rendirme. Lo voy a lograr. Recuerdo el día en que decidí dejar de lado las excusas. No fue un momento dramático, no hubo grandes anuncios, ni una revelación grandiosa. Fue, más bien, una sensación interna, una fuerza que empezó a crecer de manera casi imperceptible. Estaba cansado de escuchar las mismas razones por las que no podía avanzar. Cansado de las dudas y de los miedos que me mantenían paralizado. Ese día, tomé una decisión firme. Y esa decisión fue suficiente para cambiar el curso de todo. Lo voy a lograr. Me repetí una y otra vez. Al principio eran solo palabras. Quizás una forma de consolarme, una manera de calmar la inquietud interna que elevaba tiempo acumulándose. Pero poco a poco esas palabras comenzaron a tomar vida. Se convirtieron en una verdad que resonaba con fuerza dentro de mí. Una verdad tan poderosa que me era imposible ignorarla. Cada día empezaba a repetirme esa frase. Me la decía al despertar, en medio de los retos del día y antes de dormir. Lo voy a lograr. ¿Cómo no iba a lograrlo si cada fibra de mi ser comenzaba a creerlo? Sabía que el camino no sería fácil, nunca lo es. Pero la diferencia ahora estaba en mi actitud. Antes los desafíos me hacían dudar, me hacían preguntarme si era lo suficientemente capaz. Ahora, esos mismos desafíos eran el combustible que encendía mi determinación. Cada obstáculo se convertía en una oportunidad para probarme a mí mismo que era más fuerte de lo que pensaba. Los primeros días, cuando todo aún parecía incierto, trataba de imaginarme el momento en que finalmente alcanzaría esa meta. Cerraba los ojos e intentaba visualizarlo en detalle. El lugar, la sensación, el alivio. ¿Podía sentirlo? A veces sí, a veces no. Pero cada día esa imagen se volvía más nítida. No era solo un sueño lejano, empezaba a tomar forma, a sentirse más real, más cercano. Hubo momentos, lo admito, en que las dudas regresaban. Hubo días en que el cansancio parecía más grande que la motivación. Esos días son los más difíciles. Esos días son los que verdaderamente te ponen a prueba. Pero en esos momentos, cuando todo parece oscuro, cuando las cosas no salen como esperabas, es cuando más necesitas aferrarte a tu decisión. Lo voy a lograr, me decía. Lo repetía en mi mente, lo escribía en papeles, lo gritaba en mi interior. No importaba cómo, pero lo mantenía vivo. Y poco a poco, la oscuridad cedía. No estaba dispuesto a darme por vencido. Sabía que mi éxito no dependía de un golpe de suerte o de que las circunstancias fueran perfectas. Mi éxito dependía de mi capacidad para seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. No iba a esperar que las cosas se alinearan perfectamente. Yo las iba a alinear con mi esfuerzo, con mi persistencia, con mi compromiso. Cada vez que me topaba con un nuevo desafío, me preguntaba ¿qué es lo peor que puede pasar si no lo intento? Y la respuesta siempre era la misma. El peor resultado sería no hacer nada, no moverme, quedarme en el mismo lugar, estancado en el miedo y la duda. Eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Sabía que el fracaso no era realmente el enemigo. La inacción sí lo era. Fracasar podía ser doloroso, pero no intentarlo, no darme siquiera la oportunidad de luchar, sería devastador. Así que me puse en marcha. No importaba cuántas veces cayera, cuántas veces las cosas no resultaran como esperaba. Me levantaba una y otra vez con el mismo pensamiento en mente. Lo voy a lograr. Y lo curioso es que cuanto más avanzaba, cuanto más decidía enfrentar mis miedos y seguir adelante, más empezaba a ver resultados. Pequeños, a veces casi imperceptibles, pero ahí estaban. Y esos pequeños avances eran suficientes para seguir motivándome, para recordarme que estaba en el camino correcto. Sabía que había muchas personas que se habían rendido en el camino, personas que, quizás, empezaron con la misma fuerza que yo, pero que en algún momento se dejaron vencer por las dificultades. No iba a ser una de ellas. Mi historia no iba a ser la de alguien que abandonó su sueño. Mi historia iba a ser la de alguien que, sin importar cuántos retos aparecieran, no dejó de luchar. Lo curioso es que cuando cambias tu mentalidad, cuando decides que lo vas a lograr sin importar qué, el mundo también empieza a cambiar. Las oportunidades que antes parecían imposibles de alcanzar, de repente se vuelven más claras. Las personas que antes no te apoyaban comienzan a verte con otros ojos. El universo empieza a moverse a tu favor, no porque algo mágico ocurra, sino porque tú has cambiado tu enfoque, tu energía. Ahora eres imparable. Cada día me levanto con un propósito claro. Cada día me recuerdo quién soy y qué quiero lograr. Y cada día doy un paso más hacia esa meta, un paso que me acerca a ese momento que he visualizado tantas veces. Sé que no va a ser un camino sencillo, pero también sé que no voy a rendirme. He tomado una decisión y esa decisión lo cambia todo. Lo voy a lograr, no porque sea fácil, no porque tenga todas las respuestas, sino porque he decidido que no voy a detenerme hasta conseguirlo. Mi éxito no está en manos de nadie más, está en mis manos y esas manos están dispuestas a trabajar, a luchar, a seguir adelante sin importar las adversidades. Hoy sé con certeza que lo voy a lograr y cuando llegue ese día miraré hacia atrás y recordaré cada momento, cada duda, cada caída y sabré que todo valió la pena, porque este no es sólo el final de un camino, es el comienzo de una nueva vida, una vida donde he demostrado primero a mí mismo que todo es posible cuando decides no rendirte. Gracias por ver el video.